Luto frente a la embajada de Ucrania en Tiflis, Georgia. La concentración con motivo de la masacre en Bucha ha sido organizada por rusos. Rusia tiene un régimen fascista que hay que derrocar. Son rusos que han llegado a Georgia huyendo del sistema represivo de Putin, como Tania y sus hijos. Lo que está pasando es insufrible, un horror. No sé, no encuentro palabras. Artyom y Alexei también huyeron aquí cuando comenzó la guerra. En Moscú podían haber sido detenidos, pero los rusos no son bienvenidos en Georgia. En carteles con los que se atrayan inmigrantes no se reciben los descuentos prometidos, sino imágenes bélicas con el mensaje, Putin no es el único culpable. El ruso Egor Kuroptev vive desde hace 10 años en Tiflis. Ayuda a sus compatriotas. Egor sabe cómo piensan los georgianos. Han llegado decenas de miles de rusos y la gente aquí tiene miedo de que un día Putin pueda venir a salvarlos. Así es siempre. Mediodía en Tiflis. Cientos de personas se han reunido frente a la iglesia ortodoxa de Kashbeti para dar el último adiós a un georgiano que murió luchando como voluntario en la guerra de Ucrania. Entre los presentes también se encuentra Egor Kuroptev, un moscovita que llegó a Georgia hace 10 años. En su patria era productor de medios de comunicación, pero las restricciones a la libertad de prensa dificultaban enormemente su trabajo. Muchos georgianos arriesgan sus vidas en Ucrania para detener la agresión rusa. El caído David Ratjani era amigo de Egor. Que mis amigos más cercanos durante muchos años estén luchando contra mis compatriotas que han atacado Ucrania, multiplica la tragedia. Esas personas se merecen todo mi respeto. Sus familias necesitan el apoyo del pueblo y del gobierno georgiano. Espero que lo reciban. La guerra contra Ucrania es también una guerra contra Georgia. Georgia ya sufrió una guerra con Rusia en agosto de 2008. Después el ejército ruso no se retiró completamente. Osetia del Sur y Abjasia siguen ocupadas. El temor a que Moscú ocupe toda Georgia es omnipresente. Desde que vive en Georgia, Egor dirige la sección del Cáucaso de la Fundación Rusia Libre, una organización independiente financiada por donantes que promueve la democracia en Rusia y apoya la oposición a Putin. Estas flores son en memoria de la periodista independiente rusa Oksana Baulina. Informaba desde Kiev cuando murió en un bombardeo. El régimen de Putin no solo mata a ucranianos, sino también a rusos en Ucrania. Hay muchos en Kiev y en otras ciudades e intentan ayudar. Vivían ya allí y lo consideraban su hogar. Con la guerra, la vida en Rusia también se volvió más peligrosa para muchos otros rusos. Unos 40.000 huyeron a Georgia en las primeras semanas del conflicto. Su primera parada suele ser la oficina de la Fundación Rusia Libre. Egor Kuroptev y sus empleados ayudan a los recién llegados a instalarse en Georgia. Lo primero que explica Egor a sus compatriotas es por qué no son recibidos con los brazos abiertos en todas partes de Georgia. Han llegado decenas de miles de rusos. La gente aquí tiene miedo de que Putin decida un día venir a salvarlos. Así es siempre. Por eso se escucha a menudo, vuelvan a Rusia, hagan algo contra Putin. ¿Por qué vienen a Georgia? Artyom Petúhov se jugaba la libertad en Rusia. Era miembro de un partido opositor y militante antivelicista, hasta que una unidad especial de la policía se presentó en su casa. La policía estuvo allí varios días. Después de salir del país, incluso preguntaron a mis familiares por mi paradero. Me informaron por mis canales que se preparaba un proceso penal contra mí. De ahí me di cuenta de que era más eficaz salir y continuar activo que ir a la cárcel. Vassia Kristianinov es fotoperiodista. Fue interrogado y chantajeado por el servicio secreto ruso para que fuera su confidente. Por eso se refugió hace seis meses en Georgia. Su novia Lisa le siguió cuando estalló la guerra. Temía no poder ver más a Vassia. Su madre, Tania Pushkina, quería por su parte que la familia no se separara y siguió a Lisa con los demás hermanos. Hay que entender que en Rusia puede ser detenido en cualquier momento. En el caso de Lisa, basta con que tenga una relación conmigo. En Moscú, Tania era nutricionista. Lleva tiempo separada de su marido, que apoya económicamente a los hijos. Yasha y Yosha tendrían que hablar georgiano para poder ir a la escuela aquí. Así que Tania les da clases ella misma en la cocina. El texto de una canción sirve como ejercicio de ortografía. La canción habla de paz y de que ni la riqueza ni las cosas materiales son lo importante de la vida, sino el amor. Salir de Rusia, dejar atrás la vida que llevaban, exige un gran esfuerzo a todos los miembros de la familia. Los primeros días en Georgia, sobre todo, fueron muy duros. Salimos temprano. El primer lugar donde nos alojamos era inaceptable. Fuera teníamos seis grados bajo cero. Pero no había calefacción en la casa y el baño estaba en la calle. En este apartamento alquilado hace calor, todo funciona. Los niños tienen sus propias habitaciones. Marina, de 17 años, ayuda a cocinar el tradicional borscht. El sabor de la patria les reconforta a todos. Marina tuvo que despedirse de sus amistades. Para todos es muy duro. Los niños ya han comprendido que hemos perdido algo. Tania comparte el apartamento de cinco habitaciones con Olga Barabanova y sus dos hijos. El dinero no sobra. Marina está con el borscht. Al igual que Tania y sus hijos, Olga también es de Moscú. Creó una empresa que funcionaba bien, pero participó en manifestaciones contra la guerra y ella y su empresa recibieron presiones del Estado. Lo dejó todo, pero no quiere quedarse en Georgia. En la entrada de la casa hay un aviso que dice que el 20% de Georgia está ocupado y que por eso los rusos no son bienvenidos. No me avergüenzo de ser rusa. No he votado a ese presidente ni a su gobierno. Por lo tanto, no soy responsable de sus acciones. El borscht está listo para el almuerzo. Tania se imagina vivir a largo plazo con sus hijos en Georgia. Le gustaría trabajar como nutricionista infantil. Aquí también puedo ayudar a las madres y también me daría fuerzas a mí. Es muy posible que no funcione porque no somos bienvenidos como rusos. Tenemos que estar preparados para ello. Tania ha hecho también un bizcocho para su hija mayor. Lisa vive con su novio, Basia, en la otra punta de la ciudad. Muchos refugiados rusos han elegido Georgia porque pueden entrar sin visa. En realidad, Georgia esperaba atraer a turistas rusos, pero ahora vienen refugiados políticos. Entre ellos están Artyom Petúhov y Alexei Voloshinov. Ambos jóvenes opositores moscovitas tuvieron que huir precipitadamente a Tiflis para no terminar en prisión. Un alivio que pronto se relativizó, por ejemplo, con carteles como estos. El código QR promete en ruso e inglés descuentos en conciertos. Cuando se activa, se ven, sin embargo, imágenes bélicas de Ucrania con el mensaje Putin no es el único culpable. Es una especie de trampa. El código QR anuncia una plataforma de música, pero esconde otra cosa. En Rusia ya no se puede acceder a muchas plataformas musicales. Ese es el engaño. Ese video se dirige contra todos los rusos. No puedo estar totalmente de acuerdo con eso. Por otro lado, no niego la responsabilidad de lo que está sucediendo. Todos tenemos que asumir responsabilidad. Artyom tiene pocos ahorros. Por eso está contento de haber encontrado un piso económico por unos conocidos. A los rusos les piden alquileres muchas veces exagerados. Este es mi cuarto. Pero estas no son mis cosas. La cama. El piso está en malas condiciones. Los propietarios viven desde hace años en el extranjero. No hay ducha, ni agua caliente, ni calefacción. Faltan algunos cristales de las ventanas. Hace frío. El dinero de Artyom no alcanza ni para pequeñas reparaciones. Llegó de Rusia con un cepillo de dientes y su teléfono móvil. Hay dos jarras de café, una pequeña y otra más grande. Se puede cocinar pelmeni en ellas. ¿Lo has probado? Sí, es todo lo que un ruso necesita para sobrevivir. Los dos quieren seguir activos en el exilio. Su plan, un canal de YouTube con opositores que permanecen en Rusia. Esperan llegar con él a sus compatriotas en casa. La primera grabación con dos invitados tendrá lugar el fin de semana. Esperemos que no los encarcelen antes. La gente que queremos entrevistar son personas que ya llevan décadas criticando al régimen de Putin. Artyom ha descubierto una librería que vende literatura prohibida en Rusia. En uno de los libros, Alexei encuentra un capítulo sobre su abuela. Ana Alchuk fue un artista que luchó por los derechos de la mujer y contra el poder de la iglesia ortodoxa rusa. Perseguida por el sistema de Putin, emigró a Alemania en 2007. Cuando llevaba unos meses exiliada en Berlín, un día salió de casa y desapareció. Dos semanas después, su cuerpo fue encontrado en el Spree. Muchos medios de comunicación alemanes informaron sobre ello. Todavía no se sabe si fue un suicidio o un asesinato. También su nieto lucha contra Putin. Y después de ser detenido varias veces, también optó por el exilio. Tengo los mismos años que el régimen de Putin. Aquí me siento más libre que en Rusia. Lo que hago es allí traición a la patria. Intenté hasta el final quedarme en Rusia y estar activo allí. Pero no sirve de nada si me encarcela. En el exilio puedo seguir con mi actividad. Los amigos salen de nuevo. Artyom tiene que hacer algo. Egor está en camino a una tarea especial. Él y el personal ruso de la Fundación Rusia Libre se trasladan a las aldeas limítrofes con Osetia del Sur, ocupada por Rusia. Están a solo hora y media en coche de Tiflis. Los rusos exiliados van allí regularmente para ayudar a la gente de esa región pobre. Los rusos que trabajan con nosotros se han hecho amigos de ellos. Los visitan también para llevarles algo. Un regalo, algo de comida. La vida de esa gente es muy dura. Vassia, el reportero gráfico, también acompaña al grupo. Desde que está en Georgia, trabaja para la Fundación Rusia Libre e informa sobre las zonas afectadas por la presencia militar rusa. La mayoría de las personas de este autobús han elegido Georgia como su nuevo hogar, siguiendo el ejemplo de Egor. La canción se llama Zakartvelo, el nombre del país en georgiano. Miras a tu alrededor y sabes que hay tanques rusos no muy lejos de aquí. Bulles por dentro y quieres expresar tus emociones de alguna manera. Las tropas rusas, es decir, las nuestras, han ocupado ilegalmente territorio georgiano allí. En este momento siento como un georgiano. Llegada a Zakorintlo, en la frontera con la Osetia del Sur, bajo control ruso. Los activistas rusos llegan con regalos. Desde hace meses prestan especial atención a esta familia a la que donan regularmente dinero. La casa necesita urgentemente una renovación. ¿Cómo están? ¿Y tú? Bien, gracias. ¿Y tú? Se están instalando una ducha aquí. Esta es mi bolsa. Chocolate. Gracias. ¿Va bien la renovación? Los niños están muy contentos. Tikap Suturi tiene 37 años. Es viuda desde hace años y está desempleada. Basia documenta todo para un fotorreportaje. Las autoridades georgianas prácticamente han abandonado las zonas colindantes con la línea de ocupación rusa. En Rusia se desconoce en qué condiciones vive la gente en esta región. Estamos a unos metros de la línea de ocupación. Los rusos exiliados que viven en Georgia desde hace más tiempo conocen la situación hasta cierto punto. Pero los recién llegados no saben nada de la ocupación rusa de Georgia. Desde que nos conocimos notamos que Egor era diferente. No teníamos ni idea de que era ruso. Solo más tarde lo descubrimos. Habla bien georgiano. No te das cuenta de que es ruso. De vuelta a Tiflis. En este patio trasero del casco antiguo se encuentra la librería que vende textos prohibidos en Rusia. Está dirigida por exiliados rusos que recogen aquí donaciones para familiares de las víctimas de la guerra de Ucrania. También se solidarizan con los perseguidos políticos en Rusia. Artyom ha asumido la supervisión de esa campaña. Escribimos cartas a los presos políticos en Rusia y también en Bielorrusia. Quienes vienen aquí son sobre todo refugiados políticos rusos. Vienen a escribir cartas a personas que no conocen personalmente. Intentamos escribir a todos ellos. Son parte de la verdadera Rusia. La Rusia que nunca habría permitido esta guerra. No puedo revelar cómo les llegan las cartas. Este día se escribieron unas 50 cartas. pronto iniciarán su misterioso camino hacia Rusia. La tienda está abierta hasta medianoche. Para marcar la entrada se colgaron banderas. La ucraniana y la de los opositores de Putin blanca azul blanca. La bandera rusa pero sin rojo el color de la sangre. Tania se dirige a casa de su hija mayor Lisa y su novio Basia. Lleva la torta recién horneada. La joven pareja ha encontrado un departamento de un ambiente en el casco antiguo de Tiflis. Lisa estudia en su prestigiosa escuela de arte de Moscú. No sabe si podrá licenciarse desde Georgia pero cualquier incertidumbre es mejor que estar separada de Basia. Estaba muy mal. Consulté a una psicóloga y tomé todo tipo de pastillas. También me recetaron antidepresivos pero no los tomé porque son cosas bastante fuertes. Prefería el alcohol. Después de que se marchara Basia no podía levantarme de la cama. Talia no se arrepiente de haberse ido de Moscú con toda la familia. No quería abandonar a su suerte a su hija de 20 años. Nota que desde que Lisa vuelve a estar con Basia le va mejor. Basia ¿Cómo fue tu viaje? Allí viven familias muy pobres pero ahora es aún más difícil para ellos porque el gobierno georgiano está bajo presión. ¿Qué sentiste? Dolor y ansiedad. Lo que así ocurre es consecuencia de la ocupación rusa. Basia hizo muy buenas fotos. Putin ha hecho mucho daño en el espacio post-soviético. Este es Egor. Esta es la familia a la que está ayudando. La casa está justo en el límite de la zona ocupada. Estas colinas ya están bajo control de las tropas rusas. Fin de semana en Tiflis. La primera grabación de video de Artyom y Alexei está a punto de comenzar en el estudio de Egor en la Fundación Rusia Libre. Aquí hay un camarógrafo y tecnología con la que Alexei y Artyom pueden realizar su proyecto. Un canal de YouTube para apoyar a la resistencia en Rusia. Su primer invitado es Lev Markovich Schlossberg, un político opositor que no quiere abandonar su país. Lev Markovich, por favor, díganos cuáles son sus impresiones. ¿Está usted en Rusia? La mentira es consustancial a la propaganda. Es muy difícil vivir con ello porque vuelve a la gente loca. ves a personas que ayer eran normales y hoy tienen sed de sangre. Solo un día antes de la emisión del video, Schlossberg y su esposa fueron detenidos, acusados de injurias al ejército. Egor Kuroptev es el siguiente en utilizar el pequeño estudio. También él intenta despertar a la población de su país natal con su programa de Internet Zona Fronteriza. Este video está dedicado a los ciudadanos de Rusia. Según las encuestas, el 83% de los ciudadanos rusos apoya la política de Putin. Vaya a Internet y vea a quienes llaman nacionalistas, niños, mujeres que huyen de Ucrania para no morir. Anochece en Tiflis. Este local es un popular punto de encuentro del exilio ruso en la capital georgiana. Alexei y Artyom se reúnen con su amigo georgiano, Gheorghi. Cuando hoy estaba en la librería me han llamado y me han dicho que tengo que dejar el apartamento y pagar un mes de alquiler. ¿Por qué? No lo han dicho, pero quieren que me vaya. Los jóvenes ahora confían el uno en el otro, pero cómo se conocieron es otra historia. Entré en una tienda y había algunos rusos. Estaban tonteando y montando ruido. Uno dijo me siento como si estuviera de vacaciones. Me molestó que alguien pudiera hablar así en tiempos de guerra, más aún cuando es culpa de su país. Después, Gheorghi subió un video a las redes sociales. Gente, no somos amigos y no son bienvenidos en nuestro país. Puedes decir que no eres Putin, que no quieres esta guerra, pero nadie se lo creerá. Solo lo dices porque estás perdiendo la guerra. Un ruso respondió diciendo sabemos que los rusos somos pésimos, que empezamos una guerra. Por eso me siento mal. Al principio pensé que lo decía por miedo. Entonces, comprobé su perfil y encontré un video en el que lloraba y explicaba por qué tenía que dejar atrás a su familia. Entonces, le propuse a él y a sus amigos Artyom y Alexei ir a dar un paseo o hacer algo juntos. Quería mostrarle Stiflis. Desde entonces son amigos. Al día siguiente se han citado para ir juntos a la manifestación contra la guerra que organiza Negor y su gente. La tarde siguiente frente a la embajada ucraniana. Llegaron terribles noticias de Ucrania sobre la masacre en Bucha. Egor anuló la ruidosa marcha prevista. En su lugar se depositan flores y se encienden velas ante la embajada ucraniana. No debería haber nunca más políticos así. Todo se queda en nada si no decimos la verdad. Rusia tiene un régimen fascista que debe ser derrocado. Hasta que no sea derrocado no habrá una vida normal. No podemos vivir con normalidad hasta que eso ocurra. No sé si ocurrirá ni cuándo. Ahora estamos en el extranjero. En algún momento tenemos que regresar y destruirlo. De lo contrario, esta guerra no tendrá fin. Nos quedaremos aquí y lloraremos. Unos 400 rusos se han congregado hoy, entre ellos Sartión y Alexei y Tania con sus hijos. Siento un gran dolor. Es insoportable lo que está sucediendo. Todo ese horror y sufrimiento. No sé qué decir. ¿Cómo me puedo sentir? No quiero tener nada que ver con ellos. Lo siento infinitamente. Es una vergüenza. Horrible. Va en contra de nuestra naturaleza humana. Es inhumano. Se puede llamar genocidio. Lamento que mis compatriotas participen en esto. Y lo que también les duele a los dos, su nuevo amigo georgiano Gheorghi no vino, como habían quedado en el bar la noche anterior. Gracias.